Casa de ejercicios de la Tercera Orden La Tercera Orden franciscana seglar está formada por hombres y mujeres laicos que desean vivir bajo la espiritualidad de San Francisco de Asís. En ese sentido crearon su casa de ejercicios espirituales en el huerto del Convento Mayor, una zona alejada del gran complejo. A mediados del siglo XX se ensanchó la avenida Bancai y cortó el convento en dos, aislado hacia este lado de la avenida Bancai a la Casa de los Seglares Franciscanos. El recinto y planta es de 1738, pero tras el terremoto de 1746 tuvo una tardía remodelación a cargo del presbítero Matías Maestro, quien le dejó una impronta neoclásica a su sobre y simétrica fachada. Por dentro llaman la atención con su vestíbulo con arquerías y la capilla dedicada a San Francisco Solano, con bóveda de cañón. Los pequeños claustros atesoran azulejos sevillanos con decoraciones rococó que narran aspectos de la vida de San Francisco de Asís. La Casa de ejercicios de la Tercera Orden, un patrimonio histórico religioso de Lima. Casa de ejercicios de la Tercera Orden. Nuestra Lima del Bicentenario.